Hola Hola i 7 4 5 6 7 Y también, los tubos se queden. Y tengo un poco que le voy a poner. ¿Va algo más? Sí, pero va a ser algo bien. ¿Va acá? ¿Cuándo? ¿En la boca? Sí, yo tengo un poco que le voy a poner. Vamos aantar la piscina. Vamos aantar a la piscina. Vamos aantar a un poco de los tubos. Aquí, ahora vamos. Ya hemos conseguido un poco. ¿Qué es lo que se puede hacer? y todo se quiera y todo se quiera y todo se quiera y todo se quiera y todo se quiera